Hoy, 15 de noviembre, recordamos el nacimiento de Shailene Goodley. Nació un 15 de noviembre de 1991. Shailene Goodley es una actriz de cine y televisión estadounidense. Es principalmente conocida por su papel en la serie de ABC Family, The Secret Life of the American Teenager, por su papel principal en Bajo la Misma Estrella y por su actuación en la exitosa película Los Descendientes, por la cual ganó reconocimiento y una nominación a Un Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto, y por su papel como Beatrice Tris Pryor en la película Divergente. En el año 2014, Goodley interpretó el papel de Beatrice Tris Pryor en la adaptación de la trilogía de Veronica Roth, Divergente. También fue seleccionada para interpretar a Hazel Grace en la adaptación cinematográfica del superventa del año 2012 bajo la misma estrella de John Green. Trabajó en la película Snowden, en la cual interpreta a la novia del homónimo, Lindsay Mills, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Goodley tuvo numerosos papeles menores en televisión. Su primer protagónico fue en la serie de televisión The Secret Life of the American Teenager, haciendo el papel de la adolescente Amy Juergens. Después de esto, hizo su debut en el cine en la película Los Descendientes, interpretando a Alexandra King, papel por el cual fue ampliamente alabada por parte de los críticos. Fue nominada a los Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, y ganó el premio Independent Spirit Award a la Mejor Actriz de Reparto. En el año 2016 volvió a repetir el papel de Triss en Leal, la tercera entrega de la saga Divergente. La secuela de esta misma, Ascendente, estaba programada para junio del año 2017, aunque debido al fracaso en taquilla de su predecesora, surgieron rumores sobre que Ascendente sería llevada a televisión como una película o una serie de televisión por Lionsgate TV. Dada la confusión, Shailene Goodley declaró que su contrato no incluía un papel en televisión, por lo que rechazaría el papel si se le ofreciese el mismo. Su último trabajo fue en el año 2018 a la deriva de Baltasar Cormacur.